Hola que tal jugadores de Fortnite, espero se encuentren muy bien. En este video les traigo el desafío de esta semana. En este desafío lo único que tenemos que hacer es tener esta escopeta. Y con dicha escopeta vamos a darle dos disparos a otro jugador para poder completar este desafío. Únicamente le vamos a disparar dos veces con la escopeta de montarás. Y de esta manera vamos a completar el desafío. Como pueden ver ahí me lo está contando. El punto es que el otro jugador no nos dañe para poder completar. Si te gustó este video no te olvides de darle like y suscribirte ya que hago contenido como este todas las semanas.